para mí hace ha sido la academia de creaciones de empresas ya que yo llegué el capítulo o sea y y y y y y vamos a ir al capítulo 1 para que vean y yo creo que el capítulo que será eso y yo te digo, en verdad cuando llega la iglesia y veo que los miembros están ahí exponiendo el crecimiento de sus mujeres a mi parte de ese entonces me motivé a saber más sobre el capítulo y llegar a la iglesia porque tampoco era bautizada ni en nada, ni era miembro de nada en ese instante entró algo en mí, o sea, aparece el estudio del profesor a hacer para llegar a la iglesia en ese instante llegué, me descié, me abanducé, ya fui al tiempo comencé el curso de cómo iniciar el secretario de medicación que en realidad he aprendido mucho con la contabilidad del ingreso del ahorro, o sea, del crecimiento financiero que he tenido a pesar de que se llevan un poquito los productos, pero sí ha generado ganancias sí ha producido hasta cómo tener mis bienes, comprar mi bote lo que la vida me lleva para tener mi negocio y bueno, en realidad me agradezco el bolso de salud por Asia que también es que en realidad la academia de creación de empresas o sea, sí es necesario en nuestra iglesia, debido a que hay muchos miembros que necesitamos emprender nuestros sueños y gracias a él, yo digo, con experiencia y, o sea, con certeza, que yo era una muchacha que siempre había tenido los sueños siempre tenían un negocio y siempre estaban muy muertos por el rodeo de la crisis económica de Venezuela y bueno, aquí estoy, emprendí gracias a Asia Capitulo y a cómo hacer iniciar el secretario de medicación gracias